Que Cristo libera, solo Él libera, Jesús pagó, el Señor nos libertó. Gloria a Jesucristo, mis hermanos. Gloria al Rey de Reyes. Hermoso lo que Dios está haciendo, mis hermanos. Wow, wow. Bueno, mis hermanos, que tengan ustedes un feliz año nuevo 2019, que sea este año que se cumpla, que se cumpla todos los deseos de su corazón. Lógicamente que va de acuerdo a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, hermano, de una manera sobrenatural. Los bendigo a todos ustedes en el nombre de Jesucristo, junto con toda su familia, congregación, si usted es pastor, hermanos, hermanos en Cristo, mi hermano, que gloria a Dios, gloria a Cristo, mi hermano. Nos seguimos, hermano, en esta programación aquí, conectados acá, de su canal de televisión, CLI, CLI, amén. Cristo libera internacional, canal, primer canal de televisión online de guerra espiritual para honra y gloria de Jesucristo. Jesucristo. Aleluya. El Señor haciendo cosas grandes, cosas grandes. Gracias, Jesucristo. Gracias, Rey. Señor, mi Rey. Gracias. Gracias. Y seguimos aquí, mi hermano, aquí, en esta programación aquí especial de domingo, mis hermanos queridos. Gloria a Cristo. La hermana, les dije, hermana, y así como igual con ustedes, hermano, en tal iglesia, necesitan que conferencia. La hermana, les dije, hermana, y así como igual con ustedes.